Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 25 de septiembre del 2024. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 2, 5, 2, 8, serie 0, 2, 3. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.